Si ustedes quieren acompañarme pueden cantar también. Creceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en días inigual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Porque sé que el tiempo cercano está, mi alegría llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Ví un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey, con trompetas mil con él. En el Cristo, en el cielo, en la fiesta, los santos del ventrán. Cuando aparecerá mi Rey. Y trompetas mil con él Cantamos Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Oh Señor, vi un rayo de tu gloria Y allí amé lo que estará Vi un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Mi mente puesto en más allá En días sin igual Amén